Estamos listos disfrutando de un cafecito sabroso, pero ya estamos listísimos porque hoy estamos en Birmingham, Alabama y estamos en Estados Unidos, nuestra gira 2023. Mi banda del mexicano Germán Román los saluda para todos y pues que sigan la fiesta. Saludos con cafecito, es la hora del café. La Bota, La Bota, La Bota 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 La Bota, La Bota La Bota, La Bota, La Bota, La Bota La Bota, La Bota, La Bota